¿Y si nos casamos en una semana? Doctor, ¿cómo está mi bebé? Lo siento mucho, señora. ¿Lo perdí? Adelante. Buenos días, señora. Buenos días, Rosa. Le traje un jugo energizante para que empiece el día con mucho ánimo. Gracias, gracias, Rosa. Señora, yo quería hablar con usted sobre lo que dijo el señor Rolando. Rosa, ya te dije que no hay problema. Ningún problema. Es que él tiene razón. Yo no he sido completamente sincera con usted. Ay, no sabe lo difícil que es esto para mí. Me siento entre la espada y la pared. No quiero defraudarla. Usted ha sido una buena persona conmigo. Rosa, no entiendo qué está pasando. ¿Me lo puedes decir, por favor? Tengo una hija y usted la conoce, señora. Porque ella es su mejor amiga. ¿Cómo? Natalia es mi hija. Yo soy su mamá. Natalia es tu hija. ¿Y por qué me lo ocultaron? ¿Por qué no me dijeron que tú eres su madre? Señora, yo no quería mentirle, pero... ¿Perdón? ¿Mentir con qué es Rosa? ¿Qué Rosa es la mamá de Natalia? ¿Natalia es su hija? Sí, don Lorenzo. Es mi hija. Ella me pidió que trabajara aquí para estar cerca de ustedes. Natalia le pidió eso. ¿Pero para qué? No entiendo, no entiendo nada. Supongo que como sobreviví a una enfermedad terminal, pensó que yo podía ayudarlos en estos momentos. Yo pensaba que Natalia no tenía mamá. ¿Por qué pensó eso? Pues porque la conozco desde hace muchos años, Rosa. Y Natalia siempre me dijo que su familia era de Monterrey, pero me dijo que sus padres estaban muertos. ¿Qué te pasa, piojo? Me asustaste. Es que... No pude dormir en toda la noche. Ya sé que me dijiste que no querías hablar de esto, pero... Pero estoy muy preocupado por ti. No me pasa nada, piojo. Ya, cálmate. Eso fue hace tres años, ya. ¿Entonces qué hacía esto en tu buró? Sé que mi hija siempre quiso más de lo que yo podía darle. Desde que era una niña decía que ella estaba destinada para cosas grandes. A veces me acompañaba a trabajar a casas elegantes de la ciudad y ella las miraba y me decía, un día aquí voy a vivir yo. Yo la saqué adelante como pude, pero... Pero no fue suficiente para ella. Rosa, tranquila. Tranquila, Rosa. Tú eres una gran mujer. Y yo estoy segura que fuiste una buena madre para Natalia. Tranquila. Paula tiene razón, Natalia, debería estar agradecida. La sacaste adelante. Le pagaste una carrera. Bueno, le di todo lo que pude, don Lorenzo, y más, pero no fue suficiente. ¿De qué me sirvió si mi propia hija me niega? Se hacía vergüenza de mí. Eres un imbécil. ¿Cómo se te ocurrió amenazar a Pepe? O sea, ¿qué pensaste que iba a pasar cuando Paula se enterara? Fue antes de que me hubiera obligado a aceptar que ellos siguieran viéndose. Ese momento solo me importaba alejar a ese infeliz de mi esposa. Y quedé de verme en la notaría con Paula. Si por tu culpa cambia de idea y se niega a firmar el testamento, todos ni tus planes se vienen abajo, ¿eh? El tratamiento la deja bastante cansada y con muchos malestares. Te aseguro que se va a apresurar para realizar el trámite. Pues sí. Pero si toma la decisión de acabar con su matrimonio, puede considerar otras opciones para dejar protegidos a sus hijos, ¿eh? Hay muchas alternativas. Un fideicomiso, por ejemplo. Pero ella quiere un padre para sus hijos. Es una de sus prioridades en esa lista de cosas que quiere dejar resueltas antes de morir. Y a pesar de todo lo que está pasando, ella no duda de mi amor por ellos. Pues sí, pero después de esto ya no va a confiar en ti de la misma forma. Habla con ella. Tú eres su amiga. Hazla entrar en razón. Paula aún sigue confiando ciegamente en ti. ¿Por qué te quedas callada? ¿Pasó algo? Los hijos de Paula se enteraron de que la empleada que tienen trabajando en su casa es mi mamá. Fue un error que metieras a desarpía en nuestras vidas. Oye, no la llames así. Por favor, Natalia, lo que no se hurta cerera. Tú y tu madre son iguales. Es que Rosa no se merece que su propia hija la trate así. Mira. Yo no te lo quise decir, pero... ¿Qué? Pero ya llevo un tiempo desconfiando de Natalia. Y con esto que acaba de suceder, ya perdió la poca confianza que le tenía. Pues justamente quedé de verme con ella después de la protonterapia. Vamos a ir con el notario para firmar mi nuevo testamento. Por favor, no lo hagas. Por favor. Lleva... A ver. Lleva ese documento a un abogado para que lo revise minuciosamente, palabra por palabra. Natalia es mi mejor amiga, es mi socia. Ha sido mi abogada durante muchos años. Y dejé mi empresa en sus manos. Muy bien. Negó a su mamá. Dijo que su mamá estaba muerta. Después de eso, te sugiero que reconsideres todas tus decisiones con Natalia. Todas. ¿Y tú qué haces esculcando mis cosas, piojo? Ya te dije que no pude dormir. Me la pasé toda la noche buscando cosas del alcoholismo. No soy alcohólico, tarado. Pues es que vi que los alcohólicos esconden sus cosas en el buró. ¿De qué hablas? Y yo hace años que no toco esa botella, piojo. Entonces, ¿qué hacía esto aquí? Yo qué sé, yo qué sé. Se me olvidó tirarla. A ver, dámela. Ya, mira. ¿Feliz? Bro. No es mala onda ni nada. Solo estoy preocupado por ti, ¿ok? Pues ya, piojo, no te preocupes. Yo lo puedo manejar, tranquilo. Piojo, ¿me lo prometes? Te lo prometo, piojo. A ver, también se lo prometí a Lucía. Le prometí que no iba a volver a tomar. Y no pienso fallarle, piojo. No pienso volver a ser la basura que fui siempre. ¿Ok? Tranquilo, tranquilo. Yo puedo con esto, confía en mí. Ok. Solo no olvides que soy tu hermano, ¿ok? Y que te voy a apoyar siempre en lo que necesites. Sí, ya, ándale, ándale, piojo. A bañarte que vas a llegar tarde a clases. Este, no, respecto a eso, ya no voy a ir a la escuela en México. Pues es que está cañón para mamá que me lleve ahí diario. Ah, pero andabas de necio, piojo. Qué ganas de hacerle difícil la vida. Ya sé. Por eso estaba pensando en... en tal vez ir a conocer el colegio de Andy. Tal vez ahí pueda hacer nuevos amigos y acoplarme bien. Andy. Hay alguien enamoradito, ¿eh? Qué bueno, piojo. Bien, bien. Me encanta verte con Andrea. Estoy muy orgulloso de ti, piojo. Sí. Galán, galán. No lleguen tarde, por favor, porque vamos a salir puntuales. Sí, gracias. 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 Hola. ¿Cómo crees que vas a rapelear? No puedes estar haciendo eso, Malena. ¿Estás loca? Tu embarazo es delicado. ¿Qué pasó? Estoy bien, estoy bien. Sí. Además, ayer fui al centro de salud. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cómo está mi chamaquito? ¿Cómo está mi bebé? Lo siento mucho, señora. ¿Lo perdí? Me dijo que todo estaba increíble y que nuestro bebé estaba igual de grandote y fuerte que su papá. Ay, eso es todo. Oye, Rafa. ¿Tú sabes lo que yo siento cada vez que escucho todos los chismes que dicen en este mugroso pueblo después de que se sopo lo nuestro? Pues si yo escucho a alguien diciendo le parto su cara. Pero ese no es el punto. La verdad es que a mí tampoco me gustaría casarme y que se me notará la pancita. ¿Por qué les vamos a comer a esta gentuza? ¿Y si nos casamos en una semana? ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina